¡Hola, hola, mis bellezas! ¿Cómo están? Ya casi se acaba todo lo de Navidad, ya nada más queda el pino, lo tengo que quitar. Pero miren qué triste se ve tan... Pero eso, ¿qué indica, mis bellezas? ¿Qué indica mi familia mochichona? Ay, déjenme quitarme del sol. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Eso qué indica? Que vienen muchos videos muy buenos, muy bonitos, que vienen cosas hermosas para el canal. Si les contara al ratito, el mochi va a empezar a hacer... Bueno, no sé si hoy lo vaya a empezar a hacer. Ya quitamos todo lo de la entrada, miren, ya no hay nada. Unas molduras bien padres aquí. Molduras son como vistas, así padres. Ay, de esas casas que yo siempre veía allá de las novelas. No sé si vieron la de María, la del barrio soy. Ay, esas molduras que tienen las casas así de súper elegantes, allá de la high, de las lomas. Lo que pasa es que es un trabajo que sí cuesta un poco de dinero, pero el mochi lo sabe hacer. El mochi miluso lo sabe hacer y lo que no lo busca en YouTube, él lo va a hacer y yo siento que le va a dar una vista preciosa a la casa. Ahí tengo mi alfombra, todavía no me he decidido si sí me la quedo o no me la quedo. Y pues sí, mis bellezas, pues bienvenidas un día más. Hoy es miércoles, quitando todas las decoraciones. Voy a limpiar, voy a recoger. Y todo ese video, porque quiero hacer un video de limpieza y de recoger todo, lo van a ver en el canal de belleza. Si ustedes no me siguen por allá, es Aurora Elizondo. Así, solamente, Aurora Elizondo YouTube. Acá es Aurora Elizondo Vlogs y allá es Aurora Elizondo. Y pues bueno, mis bellezas, a seguirle, a seguirle que todavía me falta la cocina. Miren, la cocina todavía tiene decoraciones. Miren, todavía tiene decoraciones, las tengo que quitar o guardar. Estaba en esta área. Ya la entrada ya la acabé. Qué triste se ve, qué triste. Y ando ya en esta área. Ya quité las cosas, ya nada más quedan unas cuantas. Ya quité el mantelito, me faltan los pinos. Y a darles, chicas, a darles que no hay de otra. Estoy, oigan, ya acabé de grabar el video y lo estoy editando. Les quería contar, me salieron unos fuegos, uno aquí y otro acá. Desde el domingo. Bien fuertes. Ahí está Romeo. ¡Romeo! Diles hola. Oigan, sí, ando editando el video. Ya se los quiero subir, ya se los quiero subir. Y lo bueno es que ya casi tengo toda la decoración con cosas bien sencillitas. Nada más que no se las voy a enseñar ahorita porque ese es para mañana jueves o el viernes. Déjenme terminar, 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 terminar. ¡Ay, mi cama! Ya se ve toda, miren, toda sencillita, blanca. Todo blanco, todo blanco. Ahorita está predominando el blanco y el gris en mi casa. Nada de color para que cuando entre la primavera se vea todo el cambio, ¿verdad? Que le meta, no sé si le voy a meter amarillo, verde, rojo, morado, naranja. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. En eso todavía estoy. Me falta echar unas vueltas por las tiendas, por HomeGoods, que es donde hay más, más cosas de decoración. Y después les digo de qué color voy a decorar. ¡Hola, hola! Ya nos salimos del, ¿cómo se llama? Del encierre. Bueno, ahí estamos. Bueno, yo estaba encerrada, chicas, grabando, editando. Ya acabé. Y andamos, ¿en dónde? ¿Adivinan? ¿Adivinan? En la casa del Mochi. En el segundo hogar. Siempre que nos las traemos, venimos a mostrarles cosas y a decirles que algún día o que vamos a hacer próximamente. Pero esta vez, sí. Esta vez andamos comprando, ¿qué mochita? Y nos ponen unas tablitas para hacerle un pequeño arreglito a la chimenea. ¿A la chimenea? Para poder poner unas molduras. Y también ya el Mochi ya compró todas las molduras. Vino el más temprano. Ahí está, Borita, Borita, salúdalas. Hola. Anda con su uniforme. Este, el Mochi vino más temprano a agarrar todas las molduras de la casa. Ya le vamos a poner molduras, chicas. Al área del living room. Ah, sí, bueno, sí. Sí, es cierto, sí. Nada más al área de la sala. A ver cómo queda. Ya si nos queda bien, pues nos aventamos. Sí, y el Mochi lo va a hacer solo. Es mi primera vez. Solo lo va a hacer. Es que, ¿saben? Ahorita todo es más fácil en YouTube, yo siento. Como hay videos de todo va a ser en YouTube. Así como yo les enseño manualidades. Hay gente que les enseña cómo poner las maderas y todo. Mucho talento. Mucho talento. Y pues eso, eso venimos a comprar. Eso venimos a comprar. Y el Mochi hoy, yo creo que hoy en la noche empieza o mañana temprano a poner ya las molduras. Esas son las molduras, ¿verdad? Ahí está el pasillo. Pasillo 24. El bombón. El bombón. De manga corta y con chaleco. Nada más tengo frío en la panza. Aparte soy una caramba y qué. Ay, Mochi. ¿Qué estás haciendo, borita? No te vayas a manchar. Apárate. Es como una casita. ¿Sí? Dos pedazos. ¿Eh? Pones dos pedazos. Sí. Sí. Miren, chicas. Es como que le vamos a hacer a la casa. Esta. De arriba. De la casa. Así se va a ver, miren. Qué hermoso. Mi sueño hecho realidad. Y también el Mochi le va a hacer así. Bien bonito que va a estar el Mochi. Bien inteligente. Él dice que él puede y yo confío en él. Él es el mil usos. ¿Verdad, borita? Tu papi es el mil usos. ¿Eh? Yo también confío en él. Confías en él, ¿verdad? Sí. Fácil. Miren, chicos. Vamos a ir a Chiquila y comer allí adentro. Sí. No. Vamos a llevarnos la comida a la casa, mi amor. Espera que, mi amor. Lo estoy viendo. Miren qué bonita la cocina también. Pueden que viene a la cocina, pero primero vamos a poner las molduras. Para la cocina hay que ahorrar un poquitito más. Miren qué hermosas se ven las molduras. Sí, miren. Me muero, me muero. Y ya voy a tener mis molduras. Pues siempre que eres bien bonito. Sí, mi amor. Para que la casa quede bien bonita. Mira. Ahora ahorita no les deja ver. Le cambia bien rápido. Ay, niña. Otra vez al chiquila. Otra vez. Otra vez mango. Ese mango y... No, hombre, no. ¿Dónde está el mochi? Ay. A lo que vinimos y yo ahí abobiando. A lo que vinimos. ¿Cuál andas viendo? Para la chimenea. Para que para la chimenea, ¿verdad? Sí. Tengo que conseguir esta. ¿Una más delgadita? A ver. Esta es la de aquí. Ah, ok. Y aparte, lo que me interesan es para eso. Son para... Ahí te va diciendo dónde irá. Door, window, door, window. Ahí es donde. Ok. Nos le escapamos al mochi. Anda viendo las maderitas. ¿Qué estás haciendo? ¿Te gustó ese? Dice que le gusta ese chiquito. Para su baño. Para mí me gustan más ese. ¿Ese? Oye, se ve padre los azulejos, ¿no? Se ven padres. Bueno, no son azulejos de verdad. Pero estarían padres unos de esos. Ah, ahorita, ¿no ves los cojines de primavera? ¿No hay todavía? No hay todavía. Ay. A ver, vamos a buscarlos allá. Allá. A ver. Me gusta mucho cómo se ve ahorita. Nunca la había vestido así toda de beige. Es que ese es el tóter de Navidad. Y se lo puse. Para que lo desquite. No, no. ¿Cuál es chocolate? Ven. Oye, se me hace que no. Todavía no hay nada de jardín, ¿verdad? ¿Puedo coger una carta como siempre? No. Porque eso es desperdiciar papel. Ando buscando un... El jardín. A ver, vamos a ver si hay algo. Pero creo que se ven puras plantas. Necesitamos una planta para adentro para que se vea bonita la casa. No, adentro. Cuidado, te vas a pegar. No, no, no. No, no, no. Tú, chet. No. Ah, miren, sí hay. Ahí están, miren. Están nada más las cositas muy... Ay, miren esas mesitas, qué bonitas. Yo ando con el teléfono y el carrito así pesado. A ver. Miren, ya empezamos con lo... ¿Se acuerdan que el año pasado que andábamos con la decoración del patio? Miren qué bonitas están estas. De metal. Y esos grandototes, miren, para afuera. Te van a regañar. Bájate de ahí porque se te puede caer arriba de ese piso. Miren qué bonitos. Ay, arriba están como los que yo tengo. Nada más que yo los conseguí más baratos. Yo los conseguí menos en ros. Por si le sirve el dato. ¿A dónde quieres ir? Niña, andas muy chiflada. Andas muy chiflada. Se me dice que es porque volviste a la escuela, ¿verdad? No. Es que no quería ir a la escuela. ¿Quieres ir a la escuela? No quiero. Ay, miren el reloj. Ese reloj supongo que está afuera. Apenas se están poniendo las cositas. ¿Dónde? Sí, mi amor. Esas ya se las enseñé. Tú apenas vas, yo ya fui. Ahí están las bancas. Déjenme ir por mi bolsa. Siempre me dicen que no la deje ahí. Y a mí, yo la dejo ahí. Es que yo siento que vivo en un barrio seguro, pero no, ¿verdad? Sí tengo que cuidarla. Ahí voy. Ahí voy. Sí, ahí están las plantas. Miren, qué preciosa esta. Pero luego me dicen ustedes que son malas, ¿verdad? Yo no sé si sean malas o no, pero quiero una plantita. Y también puedes aquí poner. Ah, sí. Para comer. Para comer. Miren esa palma. Qué preciosa está. Qué preciosa, pero se ve amarilla. Como que ya se anda echando a perder. Y la de vosotros ya se... Se hizo fea nuestra palmita, hombre. No la cuidamos. No la cuidamos. ¿Y qué es esto? Miren las plantas. Qué bonitas. Miren qué hermosa esa planta. Espérame, mi amor. Qué hermosa esa. Oigan, andamos en mi área favorita de Home Depot, que son las lámparas. Miren, acabo de ver ese. Déjenme enseñárselos por enfrente para que lo puedan ver. No sé si se note bien. La luz no me ayuda mucho. No se nota bien, pero está bien bonito esa lámpara. Son de las que son como tres o dos arriba de una isla. No tengo isla, pero pienso tenerla. Pienso tenerla. Miren esas también. Qué bonitas se ven. Llegaron nuevas. Esas son nuevas, chicas. Esas más las había visto. Y miren esa negra, el color negro. Esa viene mucho de moda, chicas. Ese estilo también. Pero bueno, es algo que yo no tengo en mi casa. Ese creo que se lo vi a la casa de Rosy McMichael. No me acuerdo. Algo parecido. Y esa es como la que quiero para la sala. Está preciosa esta. Me encanta. 180. Aurorita, ven, mi amor. Oh, ahí está el plumero. Yo quiero uno para limpiar la casa. Acércate acá conmigo, mi amor, por favor. Porque me da cosa que estés lejos. Siento que te vas a ir. Miren. ¡Wow! Ese está divino. Pero me gusta más ese. Quiero uno para la sala. Ya voy a quitar el abanico. Están preciosos, chicas. Todo lo que brilla me gusta. Todo lo que brilla. Todo lo que brilla. Por eso esta niña brilla mucho. Porque esta niña la caro mucho, mi niña. Vaya a poner eso en su lugar. Pórtese bien. Todo eso es lo que mueva el mochi. Como la chimenea. Me vemos esas tablas. Tablas molduras. Ya llegamos del Home Depot. Y teníamos hambre. Vamos a comer un atún. Y los mochis. Los trabajadores de acá de la construcción. No es una hamburguesa. Una hamburguesa del Chick-fil-A, chicas. Y como ya no estoy tan enfermita de mi pancita. Me voy a poder probar la salsita que me mandó Samara hace unos meses. ¿Te acuerdas, mochi, que nos la mandó Samara? Está en picosa. Está en picosa. Le voy a echar poquito. Porque si no, luego ahora sí se me va a fregar otra vez el estómago. Y pues bueno, vamos a comer con mis tostaditas. Comprenselas, chicas, las que viven en México. Me debería patrocinar, vea, mochi, su salia. Van a ver, pronto yo voy a hacer la imagen de su salia acá en Estados Unidos. Y yo de Chick-fil-A. Yo soy mexicana. Eh, no, ya soy mexicana, mi amor. Así como tú. Su salia, chicas, miren, trae 6 calorías. Y de carbohidratos, chicas, creo que no trae ni un gramo de carbohidrato. Háganme caso. Yo sé lo que les digo. Se pueden comer 2, 3, 4, 5. Y bueno, mi atún bien rico con aguacate. ¡Salud! ¡Salud! ¡Provechito! ¡Provechito! ¡Hola! ¡Incredible! ¡No estás incredible! Ahí está. Oye, despírate, despírate a las chicas. ¡Bye, bye! Diles hasta mañana. Hasta mañana. Y Rocky también dice hasta mañana. Hasta mañana. El nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. El obvio, mi niña pijaya. ¡Coloradita! Oigan, ya acosté a Aurorita. Y estoy aquí viendo la chulada del Mochi. La chulada. Miren nada más. Ahí va. Ahí va. Ahí va la chivenea. Ahí va. Este hombre es... ¡Ay! Ya prendió la máquina. Este hombre es el mil usos. Dinamita pura es... ¡Ah! Estoy muy contenta. Se está viendo muy bonito. Apenas van tablas, pero ya van a ver cómo va a quedar. Le voy a decir al Mochi que no le esté dando tablazos. Espérame, Mochi. Déjame decir, contarles un minuto algo. Les quiero contar algún minuto. Él ya quiere avanzar. Chicas, es que él anda haciendo eso, pero yo quiero platicarles algo. Miren, ya está poniendo otra tabla ahí. Oigan, este... La fiesta de Aurorita. ¡Ay! ¡No le des a las tablas! ¡No, Mochi! Quiero platicar con ellas. Les necesito decir algo, lo de la fiesta. Siéntate un minuto. No puedo. No me quiere dejar platicar con ustedes. Quiero acabar. Ya quiere acabar. Es que, imagínense, va a poner todas las vistas de todos lados. Oigan, la fiesta de Aurorita se va a aplazar. Yo les voy a seguir compartiendo lo que vamos a ir comprando, los pasteles que voy a ir decidiendo a ver para que ustedes me ayuden a decidir cuál, las bolsitas. Ustedes nos van a acompañar en todo, pero se va a aplazar un poquito. ¿Por qué? Porque, chicas, nosotros andábamos buscando salones y todo porque yo siento que la casa no está chiquita. De hecho, muchas de ustedes me dijeron que la hicieran la casa, que le hiciera caso al mochi, porque el mochi... ¿Verdad, mochi? ¿A ti te gusta la casa? A mí me gusta el quinto, que no la anden corriendo. Que no la anden corriendo. Entonces, sí, a mí sí me gusta mi casa y siento que sí está amplia. Y también me dijeron que quitara los sillones y todo para que hubiera espacio. Tienen mucha razón. Nada más que el problema es que el patio de mi casa abarca la mayor parte de la alberca. Entonces, no hay un espacio donde poner el brincolín. Anteriormente, así la hicimos aquí. Cuando cumplió ahorita un año y dos años, la hicimos aquí adentro. Está bien bonita. Voy a hacer un video de esa vez, porque en esa todavía no las YouTube. No hacemos vlogs. ¡Ay, qué bueno que te subes el pantalón! ¡Ay, este mochi! ¿Se acuerdan cuando ni les platicaba nada? Y este ya es bien confianzudo. Ah, y les digo. Entonces, no hay espacio. Si las mesas las pongo aquí adentro, imagínense, las pongo aquí adentro, la gente, si quiere ver a sus hijos al brincolín, lo voy a tener que poner en el garage, porque no hay espacio. Entonces, pues no. Lo que vamos a hacer, ya desde el año pasado, ¿se acuerdan que les dije que queríamos poner la cerca grande? Pero, por falta de presupuesto, pues nada más la pintamos. Pero, en vez de gastar en el salón, en algo que nada más van a ser cuatro o cinco horas, pues haz de cuenta que vamos a invertir eso en la cerca y un piquito más, un piquito más, para hacer la cerca grande. Entonces, nos vamos a tardar, no sé. Bueno, el mochi se va a tardar con la persona que va a venir a ayudar, no sé, unas dos, tres semanas. No sé cuánto se tarde una cerca o a lo mejor una semana. Entonces, ay, ya está con eso el mochi. Entonces, por esa razón se va a aplazar. Pero el mero día de su cumpleaños o el fin de semana de su cumpleaños, la vamos a llevar a Choc y Cheese con sus familiares y todo. Pero no se me preocupen, nosotros vamos a seguir compartiendo, ¿verdad, mochi? Sí. Todo lo de la fiesta, entre el mochi y yo vamos a hacer la piñata. Ah, bueno, a lo mejor el mochi nada más. Les cuento que en el primer año yo la hice... En el segundo año le enseñé al mochi a hacerla y él hizo el cuerpecito, el caparazón. Yo la decoré. En el tercer año de Maléfica la hicimos juntos. Siempre las hemos hecho juntos. En el cuarto no. En el cuarto tú te aventaste Úrsula completamente. Fue la mejor piñata, Úrsula. Él la hizo sola. Él la hizo solo y le quedó perfecto. Ahí está el bombón. Y sí, chicas. Y les digo, hoy me dijeron unas personas que porque Aurora no me la llevaba mejor de viaje, que para qué gastaba tanto en una fiesta, que se gasta mucho. Chicas, ya le dije, le dije, nos vamos a Disney, pero yéndonos manejando y tratando de economizar, ¿verdad? Y me dijo que no, que ella quería su fiesta, que ella quería vestirse la bella, que quería toda la bella y la bestia, que aunque fuera en su casa, pero ella quería una fiesta. Chicas, es que a ella le encanta ser de verdad como la protagonista en ese día. Le gusta soplarle las velitas al pastel, pegarle a la piñata. Pero más que nada, chicas, les voy a contar una cosa. Le gustan los preparativos. Porque entre el Mochi y yo hacemos las cosas. Las hacemos, pues ya ven, la piñata a mano, las bolsitas, el pastel yo se lo hice cuando ella cumplió tres años. Ella se involucra tanto que todos esos son recuerdos que se lleva en la mente y en el corazón. Entonces, por eso ella siempre quiere su fiesta. ¿Verdad, Mochi? Sí. Ya me voy a callar porque el Mochi quiere seguir trabajando. Ahorita le sigo hablando. Ay, qué belleza, qué belleza. Ya van a quedar las vistas. No les enseño acá porque es la decoración de los próximos días. ¡Ah! ¡Qué padre, Mochi! Oigan, en lo que el Mochi sigue trabajando, que al final les voy a enseñar lo que consiguió que se ve espectacular. Yo me hice un postrecito. Ya saben, el que les enseñé hace dos días, nomás que ahora lo hice en pastel. Este, y me estoy tomando un poquito de café. Este, helado. Pero es con leche de almendras. Este, y le voy a poner, ya saben, traía mucho antojo de mi pastelito. Que siempre me como. Y, pues, voy a comer esto. Ya la niña se durmió. Yo ya acabé de limpiar, de barrer, de limpiar. Y ahora nomás estoy admirando al Mochi. Ahí, me está dando una muy buena vista. Ahí está. Ahí está, Aire. Se ve muy bonito lo que está haciendo. Y, pues, si ya no las miro, otra vez. Nomás les voy a enseñar cómo quedó lo del Mochi. Lo que está haciendo. Y, pues, que pasen buenas noches. Adiós. Oigan, con esto me despido. Ya es al día siguiente. Pero quería que se viera bien. Ahí va. Todavía el Mochi no la acaba. Y miren, ya lleva esto. Pero eso, después se los enseño. Nada más era la chimenea. Todavía no la acaba. Falta ponerle silicón y otras cosas que me dijo. Y pintarla. Pero se ve increíble. De lejos, de lejos, de lejos. Y, pues, hasta mañana, chicas.